Hola gente, bienvenidos al canal de mi QVLC y vamos a darle caña a la segunda parte de Never Alone que dejamos, pues, traspasar o conseguir el tambor para el hombre búho sin más, vamos a darle a continuar y aquí tenemos una especie de frase o proverbio vale, si veis para continuar bien, ¿os acordáis? lo dejamos por aquí muy bien vale, a ver que narices hay que hacer perfecto hay que lanzar el palo bien, una hoguera las hogueras, ¿qué hacen? no, 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 vale, vale, vale las hogueras no hacen nada, simplemente están ahí de adorno agazapate, muy bien es muy raro apuntar vale es muy difícil apuntar porque realmente no sabes hacia dónde está mirando veis es vale perfecto venga, zorro te quedas atrás dios, que me caigo vale, creo que tengo que cambiar al zorro ya tengo que ir con él un poquito interesante cuanto menos vamos a ver a ver, ¿me sigue? sí, me sigue, sí vale vale y ahora, pues intuyo que joder vale perfecto vamos, 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 vamos venga, zorro bien, 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 bien vale, vamos, viento ah iba a decir, viento en popa, pero sí hace mucho viento demasiado vale, necesito cambiar de personaje uff que asco de tormenta, impredecible no uff madre mía que chingo es uff vale, zorro, ¿estás preparado? ven conmigo venga, pájaro ahora hay que vale vale, bien, 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 bien hay que aprovechar el tirón del viento venga, sube bien vamos a morir a la siguiente parte a ver el hombre malo corre no la quemam ah, estaba buscando eso A ver la voleadora Ah, está buscando eso Seguramente, corre Corre, corre, corre Hay que escapar Vamos, zorro Hostia, que mal rollo da, eh Venga, aquí se acaba todo No, es mía Está buscando Y se llama voleadora Un nombre un poco extraño Vaya Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe Y vivía ahí No sé si alguien lo recordará Qué mono El zorrillo Vale, un búho Boleadora Vale, estamos yendo por el océano Bueno, estamos aquí otra vez Continuamos con la aventura Porque, como siempre Han llamado a mi puerta Y he tenido que Que ir a abrir Y nada Seguimos Vamos a ver Cómo continúa la historia Después de No era motivo de celebración ¿Por qué? ¿Por qué no era motivo de celebración? ¿En qué me voy a encontrar? Vamos ¿Y ahora qué? Bien Hay que dejar que Las mareas Muevan el bloque de hielo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, que bueno soy Hostia, 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 hostia Corre Vale, vale Ahí estamos Ah, se está hundiendo eso Vale, punto guardado Perfecto Pues seguimos ¿El oso otra vez? Está muy bien hecho el oso Me encanta ¿Cómo está? Uh Corre, corre, corre No sé cómo se llama Las chicas que me alesta Debe tener un nombre Pero No caigo ahora mismo Dios Me va a pillar ¿Qué tengo que hacer ahí? Vale ¿Eso es bueno o malo? Uh Ah, vale Que se mantiene a flote Joder Vale Nos quedamos aquí ¿Ahora qué? Ah, vale Con el Con el Zorro Dirijo Perfecto ¿Voy como espíritus De peces Está vivo todavía ¿En serio? ¿En serio? Dios Dios Dios, 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 Dios Joder Joder, macho ¿No morirá o qué? Cuidado Aunque te deshagarte el oso polar No te puedes dormir en los laureles Buen consejo Vale Eso es que aparece otra vez Guay Vale Otro búho O sea, otro Recuerdo de esos ¿Cómo se llamaban? Relatos culturales Bien Esta zona ha resultado extraño ¿Cómo suben los icebergs y bajan, no? La marea ahí Guay Esto es guay Uh Vale No llego, no llego, no llego, no llego No llego Uh Hay algo de que río Quiero ver lo que es A ver si puedo Vale, otro búho Ver una chica y su nanu Vamos, lobito Lobo no zorro Joder Ah Perfecto Zorro, eres mi mejor amigo Que lo sepas Quiero cambiarte Vale Vamos a manejar un poco al zorro Que esto cuti Esto mono Vale, un checkpoint Siguiente checkpoint Lo vamos a dejar ya por aquí Porque llegaremos ya unos 20 minutos A ver qué hay que hacer Hostia ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vale Eso seguro que tengo que hacerlo La voladera está en la cena Ahora mismo no se me ocurre que hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Hostia No me esperaba eso Tengo que hacer algo aquí Pero no sé el qué Vamos a tirarnos rápidamente Qué narices ¿Qué narices tengo que hacer? El único que puede subir ahí arriba Es el oso El zorro Ah, vale Se ha quedado buggeado ¿Y ahora qué? Eh Vale Vale No Sube Dios Dios Me ha reventado Vale Creo que más o menos Es lo que hay que hacer Me hacía más la atención del oso De alguna forma Vale Y ahora con esta Lanzarle un Vale ¿De la que narices hago? Vale Uh Perfecto Perfecto Yo creo que Ha salido todo Sigue Buscándome Hostia ¿Qué ha pasado? Vale Bien Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que llevamos ya unos 20 minutos de capítulo Sería el segundo capítulo de Never Alone Espero que se esté gustando esta serie Y continuaremos con el tercer capítulo Os dije que os diría el nombre del siguiente juego Y ahora mismo No lo recuerdo O sea Sí que lo tenía en mente Pero no lo recuerdo Como han llamado Timbre Ah ¿Cómo era? Bueno Bueno La historia La historia trata sobre dos hermanos Que se tienen que ayudar Más o menos Es estilo Never Alone Pero Entre hermanos ¿Vale? Así que Os lo diré en el siguiente capítulo mejor Porque no me voy a poner a buscarlo ahora Y dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima